El ciberataque parece ser la modalidad de hurto de moda. Según cifras del Centro Cibernético de la Policía Nacional, en su más reciente boletín, se han registrado 23 mil denuncias por este tipo de ataques en lo que va del año. Mucho cuidado con los links que abre en su correo electrónico. Preste atención, porque de verdad puede evitarle o salvarla de una estafa. Los ciberataques son la modalidad de robo de los últimos tiempos. Ahora, las víctimas más recientes son los usuarios de entidades bancarias. ¿Pero cómo opera esta nueva modalidad? Me llegó un correo, aparentemente de una entidad bancaria con la que yo tenía cuentas, para actualizar información. Yo me dirijo a... pues ahí aparece como el link, simplemente me pide que debo actualizar, porque las aplicaciones constantemente están actualizándose para seguridad, supuestamente, pues de nosotros los que somos usuarios. Yo ingreso al link y automáticamente me aparece la cuenta bloqueada. Cuenta temporalmente bloqueada. Este es el mensaje aterrador que reciben los usuarios, quienes de inmediato buscan restablecer su cuenta, pero terminan siendo víctimas de saqueo total de todo su dinero. A los ocho días de este suceso, a mí me llaman directamente del banco para actualizar la información. Me piden ingresar al aplicativo, me confirman que yo tengo dos cuentas bancarias terminadas en ciertos números, me informan que en cada cuenta cuánto monto exacto tengo, mi nombre, mi dirección, bueno, todos mis datos personales los tenían. Una llamada muy creíble, datos personales reales y un saqueo total de las cuentas es el resultado de estos delincuentes. ¿Alrededor de cuánto fue el monto que le robaron estos delincuentes? Siete millones novecientos. ¿Y cómo respondió al banco? ¿Cuál fue el proceso que usted tuvo que hacer con la entidad? ¿Qué le dijo la entidad al ver esta situación? Ellos inmediatamente me dicen, no señora Luisa, realmente nosotros no nos hemos comunicado con usted. Yo lo que hice fue dirigirme al siguiente día a la fiscalía y montar la denuncia de robo y posterior a ello puse la queja por la superintendencia. Sin carreta, le da algunas recomendaciones para que usted no sea víctima de esta modalidad de robo. Primero, revisar el asunto del correo. Segundo, confirmar quién está enviando el correo. Por lo general son cuentas de usuarios regulares. Tercero, verifica si el correo fue enviado únicamente a su usuario o en una lista de difusión. Cuarto, prestar atención a la fecha y a la hora en la que fue enviado. Por ninguna razón debe recibir mensajes en un horario no laboral. Y quinto, el más importante, no haga clic en ninguno de los botones o enlaces que haya dentro del correo. ¿Cuáles son los países donde más se cometen cibercrímenes? Momento para la original e inigualable, que no tiene doble y sí se llama LIA, la inteligencia artificial. Buenas noches, LIA. Buenas noches, mi querido Juan Diego y seguidores de Sin Carreta. El cibercrímen es más usual de lo que pensamos. Los países más golpeados por esta problemática son Estados Unidos, Francia, Alemania, España, México y Colombia. Me toca estar pendiente de mi sistema. Hay muchos interesados en tenerme, pero estoy asegurada con Sin Carreta. No me extraña eso, mi querida Lía. Pero, ¿cuáles son los cibercrímenes más frecuentes en nuestro país? Los cibercrímenes más usuales en Colombia son estafa por compra o venta de productos, phishing, suplantación de identidad, bising, clonación de cuentas bancarias. Sin Carretudos, debemos tener mucho cuidado con las llamadas y mensajes que nos llegan para que así no nos dejen viendo un chispero. Pues, por lo menos ya te doblaron en otro canal y en otro programa de televisión. Sí, hay que tener más cuidado, mi querida Lía. Tremendo agarrón y los protagonistas se los presento. El expresidente Iván Duque y el presidente Gustavo Petro en la otra esquina. Han tenido múltiples roces, desacuerdos desde hace mucho tiempo, lo sabemos. Pero en las últimas horas esto se ha incrementado de manera brutal. Y todo ha comenzado en este nuevo conflicto porque el actual mandatario parece que no condenó los ataques de Hamas contra la población civil israelí en Oriente Medio. Y uno de los mayores críticos frente a esto fue el expresidente Iván Duque, quien escribió en su cuenta de Twitter. Solamente los bárbaros justifican la barbarie, solamente quienes han justificado el terrorismo pueden guardar silencio ante el terrorismo de Hamas. Y evidentemente vino tremendo gancho de izquierda. Respondió el presidente Petro con una probablemente espinita clavada y dijo esto, o escribió. Por eso hay que rechazar bombardeos contra niños en cualquier lugar del mundo. Efectivamente, expresidente, quienes ordenan esos bombardeos contra niños son bárbaros. A pesar de no tener una declaración oficial del mandatario Gustavo Petro, este ha estado muy activo respondiendo y republicando respecto al conflicto entre Israel y Palestina. Opiniones que ya lo hemos informado aquí en Sin Carreta y el mundo entero las conoce. Bueno, han sido duramente cuestionadas y criticadas. Aquí estamos en la sección donde los oímos, los escuchamos. Nos encanta saber cuáles son sus problemáticas para tratar de buscar una posibilidad de buscarle solución. Miren esto, nos llega desde la isla de San Andrés. Un grupo de trabajadores está protestando porque desde hace rato no les pagan los salarios. La empresa SAE. Señores Sin Carreta, estamos denunciando a la empresa SAE por el incumplimiento del pago de salario de los trabajadores de Juan García. Un acuerdo que se ha pasado desde el 29 de julio de 2022, que se identificaba el 30 de mayo de los 60 años y nos están incumpliendo nuevamente. Aquí estamos junto con los trabajadores exigiendo un SOS a la presidencia de la república que intervenga, por favor. Otra denuncia frecuente en el país, las estafas. En esta ocasión una seguidora nos cuenta el robo del que fue víctima en un cajero del banco BBVA. Yo fui víctima de robo en el cajero BBVA en el éxito de la colina. El cajero no me dejaba acceder y me solicitaba clave y número de mi cédula a la lista en la pantalla. Una persona detrás mío quiso ayudarme y no se lo permití. Pero él me dijo que introdujera nuevamente la tarjeta, igual no me dejaba. Sin embargo, mediante notificaciones se iban haciendo movimientos y compras. Mi denuncia va enfocada a la omisión o negligencia del banco para resaltar el daño sufrido y la devolución de mis ahorros. Bueno, hemos consultado naturalmente a los responsables del banco BBVA y hasta el momento no nos han dado ninguna clase de respuesta. Por eso está entre la lista de los bancos con mayor número de denuncias. Por eso después no se quejen. Gracias.